Y entre las noticias, bueno, la celebración por parte de la Organización Mundial de la Salud y el recuerdo del Día Mundial de la Diabetes. Se supone que en el mundo hay 220 millones de personas diabéticas. Para el 2030, la OMS considera que este número se habrá duplicado. En el Rosedal de Palermo, distintas actividades destinadas a combatir la obesidad como factor de prevención de la diabetes, se realizaron este fin de semana organizada por entidades sociales y médicas en ocasión del Día Mundial de la Diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta a todo el organismo y que se caracteriza por aumento del azúcar en la sangre. Esto en las personas que tienen obesidad, antecedentes familiares de diabetes, que tienen embarazada que ha tenido azúcar alta o chicos con mucho peso, más de 4 kilos, son factores todos ellos de riesgo para tenerla. Entonces, esta alteración del metabolismo determina complicaciones a nivel de los pies, del corazón, de los riñones, de los ojos, pero todo esto es evitable o retardable si uno toma el control de la enfermedad. Por eso la consigna para el Día Mundial de la Diabetes es entienda la diabetes, que sepa de qué se trata y tome el control. El control lo tomamos entre todos en forma de equipo. La segunda encuesta nacional de factores de riesgo, realizada en 2009, muestra un impacto creciente de la obesidad, ya que en 2005 abarcaba el 14,6% de la población del país y el año pasado aumentó al 18%. Además, ese sondeo determinó que más de la mitad de los argentinos, el 53,4%, presenta exceso de peso y el 9,6% sufre de diabetes. Es muy importante porque la gente tiene que saber que se tiene que cuidar, que es importante para la vista, para muchas otras enfermedades, y que hay que hacer mucho ejercicio y cuidarse sobre todo en la alimentación, líquidos, y bueno, y la alimentación y líquidos principalmente, y hacerse tratar.